¿A dónde vas, Marlene? Con esa mini palma El corazón resalta No más de verte así No te vayas, Marlene Con las piernas de fuera Es el chifladero y me quedas a morir Tiro enredado por ti Acelerado por ti Desesperador a mis ojos Oso que no soportí Estoy inquieto por ti Desordenado por ti Paralizado, preocupado Si sales así ¿A dónde vas, Marlene? Con esa mini palma Se te va a estar la espalda A cien metros de aquí No te metes conmigo Ponte un pantalón Querida Marlene, ya me gustó ¿A dónde vas, Marlene? Con esa mini palma El corazón resalta No más de verte así No te vayas, Marlene Con las piernas de fuera Es el chifladero y me quedas a morir Tiro enredado por ti Acelerado por ti Desesperador a mis ojos Oso que no soportí Estoy inquieto por ti Desordenado por ti Paralizado, preocupado Si sales así ¿A dónde vas, Marlene? Con esa mini palma Se te va a estar la espalda A cien metros de aquí No te vayas conmigo Ponte un pantalón Querida Marlene, ya me gustó No te vayas conmigo Gracias por ver el video.